bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021 donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros en el día de hoy tendremos a hola me llamo isaac ramírez soy misionero en palabra de vida méxico estoy a cargo del área de multimedia y comunicaciones en el ministerio y bueno en la hora silenciosa seguimos en primera de samuel ahora toca el capítulo 19 del versículo 1 al versículo 18 así que vamos a leerlo dice así habló saúl a jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a david pero jonatán hijo de saúl amaba david en gran manera y dio aviso a david diciendo saúl mi padre procura matarte por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo en donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya y jonatán habló bien de david a saúl su padre y le dijo no peque el rey contra su siervo david porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo y jehová dio gran salvación a todo israel tú viste y te alegraste porque pues pecarás contra la sangre inocente matando a david sin causa y escuchó saúl la voz de jonatán y juró saúl vive jehová que no morirá y llamó jonatán a david y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a david a saúl y estuvo delante de él como antes después hubo de nuevo guerra y salió david y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él y el espíritu malo de parte de jehová vino sobre saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras david estaba tocando y saúl procuró enclavar a david con la lanza a la pared pero él se apartó de delante de saúl el cual hirió con la lanza en la pared y david huyó y escapó aquella noche saúl envió luego mensajeros a casa de david para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana más mical su mujer avisó a david diciendo si no salvas tu vida esta noche mañana serás muerto y descolgó mical a david por una ventana y él se fue y huyó y escapó tomó luego mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa y cuando saúl envió mensajeros para aprender a david ella respondió está enfermo volvió saúl a enviar mensajeros para que viesen a david diciendo tráemelo en la cama para que lo mate y cuando los mensajeros entraron he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera entonces saúl dijo a mical porque me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo y mical respondió a saúl porque él me dijo déjame ir si no yo te mataré huyó pues david y escapó y vino a samuel en rama y le dijo todo lo que saúl había hecho con él y él y samuel se fueron y moraron en ayot en este pasaje llaman la atención dos cosas en primer lugar las actitudes tan diferentes de los hijos de saúl tanto jonatán como de mical ambos buscando proteger a david sin embargo de maneras casi opuestas por un lado jonatán armándose de valor de coraje de verdad de honestidad para confrontar a su padre y decirle no es lo que estás pensando al respecto de david él no es tu enemigo él no es una amenaza por el contrario él expuesto su vida por esta nación y ha sido de bendición para este pueblo y todos lo hemos visto no cometas ese error tratando de ir en contra de su vida y por el contrario tenemos a mical también hablándole a david y diciéndole que huya porque están conspirando contra él sin embargo después cuando viene saúl inventa una mentira para proteger su relación y congraciarse con saúl su padre en lugar de hablar con verdad y nosotros como hijos de dios nunca debemos anteponer las relaciones por encima de la verdad dice proverbios con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de jehová los hombres se apartan del mal dos actitudes completamente distintas y por otro lado tenemos a saúl el rey que dios había colocado en israel la persona que se había ungido para guiar al pueblo hacia dios con su mentalidad nublada y perdida en inseguridades que le hacían sentir como que tenía enemigos en todos lados y es que esas inseguridades a nosotros nos llevan a ver enemigos en donde no los hay cuántas veces no hemos visto enemigos en nuestra familia en nuestros hermanos en nuestros padres que simplemente son el reflejo de nuestras propias inseguridades y esas inseguridades nacen de un corazón que no tiene su identidad en cristo de no encontrar esa seguridad en cristo cuáles son las cosas que a veces nos dan seguridad a nosotros en este caso saúl era su posición su gobierno su reino que se veía amenazado por otra persona nosotros podemos llegar a encontrar nuestra seguridad en a veces familia posiciones talentos capacidades que podemos llegar a tener incluso títulos y renombres personales sabes hubo otro saúl en el nuevo testamento que por el contexto griego le llamaban saulo de tarso mejor conocido como el apóstol pablo y él por el contrario de saúl dice filipenses que él tenía muchas cosas de que gloriarse tenía muchas cosas a las cuales aferrarse tenía un título un renombre una familia una reputación sin embargo todas esas cosas quedaron de lado cuando conoció a cristo porque ahora todo lo que él era estaba en cristo estaba en cristo y eso es encontrar nuestra identidad en él entender que ya no vivimos nosotros sino vive cristo en nosotros y él es el que nos da valor seguridad amor aceptación y por él es que vale la pena vivir la vida que vivimos sigamos este ejemplo y recuerda este tiempo no reemplaza tu hora silenciosa así que te invitamos a que puedas tener tu tiempo personal con dios sacar tus propias aplicaciones y disfrutar también de tu hora silenciosa a nivel personal hasta la próxima y y y y y y